¡Suscríbete al canal! Y suscribirte para más contenido diario de Z5 Online Espero que veas mucho la cantidad de 250 likes Y al final de crear vamos a empezar con el video Entonces chicos como ya lo saben para este video lo que tenemos que hacer es irnos a la descripción Donde vamos a tener lo que viene a ser dos actividades Una que va a ser para PC4 y PC3 Y la otra que va a ser para Xbox 360 y Xbox One Entonces básicamente la actividad de Xbox One y Xbox 360 es un poco diferente a la de Play 3 y PC4 Pero básicamente cumplen la misma función que es conseguir dinero y RP Entonces simplemente apenas nos describemos la actividad que sea para nuestra consola Simplemente la añadimos al Social Club Y apenas la tengamos añadida lo que tenemos que hacer es unirnos a la actividad A ver que estemos dentro de la actividad Lo que tenemos que hacer es invitar a un amigo Y tenemos que dejar los ajustes preterminados Y después rápidamente le tenemos que dar a jugar En dicho que apenas le demos a jugar Lo que tenemos que hacer es apostar 10.000 dólares por nosotros Y nuestro amigo va a tener que apostar 100 dólares por él Esto lo que va a hacer es que ganemos una cantidad de 6.000 dólares Por lo cual es algo que no está nada mal Y pues básicamente también vamos a estar consiguiendo un poco más de dinero Entonces después de que hagamos esto Simplemente le tenemos que dar a jugar Y básicamente vamos a iniciar lo que viene a ser la actividad Entonces como ya saben tenemos que aportar 10.000 dólares por nosotros Y nuestro amigo va a tener que apostar 6.000 dólares por el ok Digo 100 dólares por el ok Que me equivoco un poco Entonces después de que iniciamos lo que viene a ser la actividad Como pueden ver lo que tenemos que hacer es coger la minigun Que están en el suelo ok Como pueden ver aquí acabo de iniciar lo que viene a ser la actividad Y voy a coger lo que vienen a ser todas las minigun Apenas llegamos a coger lo que vienen a ser las minigun Y ya tengamos bastante munición Lo que tenemos que hacer es empezar a matar a lo que vienen a ser las prostitutas Que van reapareciendo una y otra vez Y como pueden ver por estas prostitutas nos van a estar dando una cantidad de 25 de RP Entonces chicos apenas matemos unas 50 prostitutas Vamos a ver que ya no nos van a estar dando más RP Sino que ya básicamente cuando las matemos no nos van a dar RP ok Entonces cuando veamos que ya no nos dan RP por matar a las prostitutas Lo que tenemos que hacer es matar a nuestro amigo Y vamos a ver que nos van a estar dando 50 de RP ok Entonces chicos básicamente calculando Aquí estaríamos ganando una cantidad de 1500 de RP a 2000 ok Entonces básicamente apenas nos aburramos de hacer esto Lo que tenemos que hacer es ir a entregar los maletines ok Y por cada maletín nos van a dar 100 de RP Por lo cual serían unos 1000 de RP Y calculando serían 3000 a 3500 de RP ok Y además de esto es que lo vamos a poder estar haciendo cada 4 rondas ok Ya que son 4 rondas Y básicamente sería una cantidad muy pero que muy considerable de RP ok Además de que al final de la actividad nos van a estar dando muy buen dinero Y además del dinero que nos van a estar dando por la actividad También nos van a estar dando dinero por la apuesta que hicimos a un principio ok Que básicamente es apuestar 10.000 dólares por nosotros Y que nuestro amigo apueste 100 dólares por él ok Entonces como pueden ver es básicamente una actividad que está muy pero que muy fácil Y al final de las clases yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Chau chau Chau